Hola, bienvenido a Sin Silla News, el único noticiero donde... ...no sé... ...y a los titulares de hoy... ...titulares... ...no tenemos... Pero, según el internet, veo que ha habido un choque en Vicuña McKenna con... ...américo Vespucio. Vamos con nuestro corresponsal. ¿San Camilo, idiota? Ah, era la misma cuestión. Aquí estamos en vivo en el accidente... ...donde dos personas chocaron su cuerpo. Ahí murieron. Vamos a entrevistarlo. Señor, ¿qué se siente hasta el muerto? ¿Para acá? Yo tengo que respetar. Ay, espera, ¡cállate! Estos son los hechos de lo que acaba de pasar recientemente. Y ahora vamos con las imágenes de un Casanoticias. Oh, loco, la media noticia, loco, soy un Casanoticias. Ya, loco. Este lamentable incidente, volvemos al estudio. ¡Ah! ¡Solo el premio Mita que me está mirando en casa! Oh, lamentables acontecimientos. A mí me gustó. Fue bonito. En otras noticias... Esto es talento chileno, ¿cierto? No, 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 no. Se ve que eres como el tercer tonto que hay acá, ya, ándale. Ah, no, me da plata. No, ándale. ¡Para Miro! ¡Para Miro! ¡Para Miro! ¡No! ¡Para Miro, hombre! Ándate. Tonto. Bueno, como dije, en otras noticias han descubierto una cura para la cura, para el cáncer. Que da la cáncer. Esta es solo de hacía. Ah, un mensaje de nuestros auspiciadores. ¿Te has sentido con calor? Pruebe un nuevo refrescante... ¿Cómo se llama? Fabián. Ah, ah, jugo, jugo. ¿De qué marca es? Fabián. Ah, Fabián, Fabián. Sí, pruébenlo. Es muy rico. Un aflo y seco. Eh, esto huele raro. Yo no sé. Ahora, tendremos una entrevista con el mago. ¡Daniel! Eh, así que, muy bien, señor mago. Eh, ¿cómo es su vida para...? ¿Queréis que dejara esta? Eh, no. Sí, 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 sí. ¡Oh! Eh, 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 eh. ¿Cómo hizo esto, señor mago? No cacho. Hola. ¿Cómo puedo sacar un curaj de mi sombrero, no? Bien. Uh, uh, uh. Esto es para los niños de la casa. No, no, el conejo. Uh, uh. Juro, juré, juraba que lo tenía aquí. ¡El conejo, hombre! ¡El conejo! ¡El conejo! ¿Está muerto? No, no sé. Quizás. Niños, niños. ¡El conejo está muerto! Busquen tu cadáver. Ahora vamos con el comentario de deportes. Con Fabián. Así que, ¿cómo han estado los deportes? Bien, pues. Ganó mi equipo. Ah, ¿y cuál es ese equipo? No sé. Pero es bueno. Es bueno. ¿Sí? Sí. Ah, y tapé el baño, ¿saben? De la producción acá. De al lado. ¿El único baño? Sí. Lo tapé. Necesitas más sopapos, ¿cachan? Eso, así. Ya, andate. Ya. Ya, pero y el baño y todo. No, andate, andate. ¿Partiste? Y el sopapo. Ah, andate. ¿Ahí arregla? No, no, sí, después. Andate. Ah, ah, después, después. Ah, sí. Ah, sí, sí, sí. Mi camerínica, mi camerínica. Sí, ya. Ahí te espero. Homosexual. Awesome. Gay, loco. ¿Adiviné la clave? Ah, 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 ah. Ahora vamos con el comentario de emo de la semana. Sí. Ah, eh. No hay que sentarme, si igual nos vamos a morir todos, ¿cachan? ¿Y cuál es el comentario de emo de esta semana? No hay comentario porque nos vamos a morir igual. Ah. Ah, ay. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. No se rían porque igual van a morir, ¿cachan? Ya, ya. Pues también van a morir. En otras noticias. Se dice que el dañino ha asesinado a otra pandilla. Pero no sabemos dónde. Porque mató a todos los testigos. Podemos cambiar de tema. Ahora viene el comentario económico. ¡Nos fuimos al carajo! ¡De nuevo! Ahora vamos con el tiempo. Ahora. En el ligero central están cayendo para el agua. Así que lleven su lluvia para no mojarse. Y... Y en el norte... En el norte hay caneta de bloqueador solar. Así que tengan cuidado. Y creo que en Astartia... Creo que está... Hay una tormenta de arena. Y creo que esto y... Bueno, y para finalizar. No llegan reportes de que hay un terremoto... Grado 10. Pero no estamos seguros. Oye. 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 Aquí están estos chilenos. Esperamos. No. Anate. Estoy cansado. Estoy tonto. Te quiero. Estoy... Estoy... No, sí, está bien. Mi pelo asciende.